Vea por favor cómo pidió auxilio a una mujer ante la violencia doméstica. En un ticket, esto sucedió en Brasil, la joven de 27 años acudió a un banco y en el recibo que le expidieron escribió, me puede ayudar, él está ahí afuera. Se refería por supuesto a su esposo, precisó que era violentada, se lo entregó a la persona que la atendía y autoridades ya se encuentran investigando este caso.